Bueno, estamos en entrevista con el padre Luis Felipe Izquierdo Cundafé en este momento. Y bueno, padre, la primera pregunta es, ¿qué siente usted ahora que ha puesto esta denuncia, padre? Bueno, yo la verdad me siento muy bien. Desde un principio, cuando yo me comuniqué con el diario y saqué todo a la luz, entonces, desde ese momento yo me sentí como liberado, como que, siempre lo he dicho, como que hubiera aventado un saco de piedras de mi espalda. Y ahorita que salió la denuncia, yo me siento contento, me siento feliz, y espero que la justicia mexicana haga justicia en estos casos, porque a veces suceden muchas cosas, no es la primera demanda que se pone en todo el país, hay un montón de demanda contra sacerdotes. Entonces, espero que aquí se haga justicia, y yo la verdad me siento muy contento, muy contento en este caso, y confiando en la justicia del hombre, y confío también en la justicia de Dios. ¿Qué reflexión tiene usted ya después de haber entrado al terreno de la justicia de los hombres en este caso? Bueno, en primer lugar, aquí en la tierra, Dios también puso la justicia mediante el hombre, en el poder del hombre, para que las personas que han hecho daño, o siguen haciendo daño, principalmente a menores de edad, o a jóvenes que están comenzando una etapa vocacional. En este aspecto, es un proceso que todavía se va a llevar con investigaciones y todo, pero yo me siento muy bien, en este aspecto me siento muy bien, me siento, como lo dije desde un principio, contento, y esta decisión que he tomado llevarlo, como siempre había dicho, que era Dios, con Dios, todo se sabe, pero a ver que el obispo, monseñor José Francisco González, no hacía nada, y envolvían esto en todo, o lo hacían pasar que yo estaba en contra de la iglesia, que yo estaba atacando la iglesia como sectario, como adorador de la muerte, como sacaron un montón de cosas mías, entonces, esto me llevó a darme más el valor y la fuerza para meter yo una demanda en el hombre, para parar un alto a todo esto, o sea, ya fue para ponerle un punto y un final a todo esto, y la gente se entere de la realidad de lo que está pasando en el estado de Campeche. Usted sí sabe lo que está pasando en Campeche. La realidad, en la iglesia, sí, tengo conocimiento. En la edad de la iglesia, yo sinceramente estuve en Campeche, anduve por varios lugares de Campeche, pero es una pena, una pena de la que yo veo de parte de la iglesia, de los servidores de Dios hacia la gente. Entonces, estando allá, veo la realidad, lamentablemente, que es una realidad que solamente el dinero lo puede todo. O sea, se basan al dinero y no a Dios. Y bien claro dice la Sagrada Escritura, y dice Jesús, en uno de sus evangelios, den al Cersa lo que es de Cersa y a Dios lo que es de Dios, pero un servidor de Dios debe de estar siempre invocado a Dios, no al dinero. Entonces, lamentablemente, ve la realidad, las cosas que están pasando allá, de que algunas personas se creen reyes o viven como reyes. Entonces, esta es una falta de humildad y una falta también a la predicación. O sea, no practican lo que predican. ¿Usted se refiere en particular al obispo? En realidad, algunas personas. Tanto yo a él no lo conozco muy bien, pero lo que vi deja mucho de qué hablar. Y lo que vi en qué aspecto, tanto la casa y muchas cosas más, y algunos sacerdotes que se quieren dar la vida de rico en sus carros del año, carros de lujo, en vez de vivir en la pobreza con los más pobres. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Luis Felipe Izquierdo Cundafé? Yo voy a llegar hasta las últimas circunstancias. O sea, esto no hay vuelta atrás. Lo que ya inicié, lo tengo que acabar. A mí una persona muy sabia, que era mi abuelita que en paz descanse, me decía, hijo, cuando te montes en la yegua, hay que saberla jinetear. Ahora yo ya me monté en esta yegua y la tengo que saber jinetear. En pocas palabras, de aquí no hay vuelta atrás. Yo voy a seguir con esto hasta adelante. ¿Qué pasos esperaría usted que tome la Iglesia Católica de Campeche, padre? En primer lugar, el Papa Francisco lo ha dicho en muchas entrevistas que ha dado. De hecho, en el 2013, el Papa Francisco se reunió con nuestros obispos heterocatólicos en Roma, principalmente en la parte de Suiza y Europa. Se reunió en Roma y comenzamos a trabajar en un diálogo. Y lo que el Papa Francisco ha dicho, en dado, llevado a estos casos, en primer lugar lo que el obispo debe de hacer es suspender a los sacerdotes hasta que se aclare todo esto. O sea, mientras esté la demanda, los sacerdotes tienen que estar suspendidos. Yo no tengo que andar mintiendo, ni mucho menos voy a estar manchando mi nombre con estas cosas. Y como dije en un momento, yo lo único que espero es que a estas personas lo saquen de ahí. Porque estoy 100% seguro que ellos todavía le siguen haciendo daño a otros menores o a otros jóvenes. Particularmente de los padres de Martín Mena y Francisco Velázquez Trejo, ¿no? Así es. ¿La iglesia sí ha cumplido con esta parte de proteger a las víctimas, padre? Mira, la verdad, en muchas maneras, no. No, solamente cuando esto sale a la luz, cuando ya no se puede controlar en su medio, porque a mí me decían demanda eclesiásticamente. Pero eclesiásticamente se cubren unos como otros. Aquí en Chile hay un caso fuerte, que es el caso de Caradima, y están involucrados casi todos los obispos de Chile. Y es un escándalo muy fuerte que está afectando a la iglesia chilena, principalmente a la iglesia católica romana. Y es lo mismo. Entonces, yo espero y confío que ellos tomen carta en el asunto y que esto le hagan justicia. Principalmente que le hagan caso a su máxima autoridad. Yo sé que el Papa Francisco no puede estar meneando todo desde Roma, pero se supone que él puso gente de confianza en cada estado, en cada arquidiócesis, y puso un anuncio apostólico que es representante de él. Entonces, esperemos que ellos sí cumplan lo que el Papa Francisco ha dicho en muchas entrevistas que él ha hecho. Hace también algunas semanas el Obispo José Francisco González realizó una manifestación en contra del medio de comunicación que hoy publica también la denuncia que usted ha interpuesto, me refiero al periódico Tribuna. ¿Tiene usted algún mensaje hacia los fieles católicos? Bueno, principalmente a mis hermanos católicos de la iglesia. O sea, quiero que sepan que en primer lugar, yo vengo de la iglesia romana, yo estudié allá, aprendí muchas cosas también. En primer lugar, yo no estoy contra la iglesia, sino yo simplemente lo que quiero es que se haga justicia con estas dos personas. La iglesia desde un principio he dicho que no tiene culpa de nada porque la iglesia somos todos nosotros, cada uno de los laicos, cada uno de los sacerdotes, cada uno de los obispos. Pero sin los sacerdotes, sin la gente no es nada porque tiene que tener pregresía. En este caso, yo lo único que les pido es que nos pongamos todo en oración. Confiemos en Dios que Él es el que va a arreglar todo esto. La violencia, los gritos, los empujos no nos lleva a nada porque dicen, la violencia genera más violencia en este caso. Entonces, yo aquí lo que les pido principalmente es que nos pongamos todo en oración, que no tengan miedo, que no se asusten por esta situación, que ellos no se asusten. Pero vamos a ponernos en oración porque en el Evangelio de San Juan nos dice, la verdad nos hará libre. Y a veces tenemos que, aunque duela la verdad, aunque iríamos a otras personas, tenemos que hablar con la verdad porque la mentira es del diablo. Que una persona que anda mintiendo, lamentablemente, está con el enemigo. Entonces, ponernos en oración, mucho ánimo. Yo no sé cómo se sienten hacia mi persona, pero yo lo que sí les digo es que oremos juntos. Y en modo que estamos cerca de celebrar a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, a Nuestra Señora de Guadalupe, y busquémonos a ella. Ella es la que va a dar solución. Y la parte, sea cual sea la verdad, a que sea la más dolorosa, es esto lo que Dios nos quiere mostrar, para que tengamos más ojos y pongamos también, nos aferremos más a nuestro Señor Jesucristo. Y usted habla de esta verdad dolorosa. Me gustaría que me comente, pues usted qué entiende por esta verdad tan dolorosa que puede ser para la Iglesia y para muchos fieles. Bueno, pues que nosotros no estamos por los sacerdotes. Deben de estar su fe cimentada en Cristo. Porque el pilar de la Iglesia es Cristo, no el sacerdote, no el pastor. Nosotros seguimos siendo hombres, con defectos, con virtudes también, pero podemos cometer errores en nuestras vidas por la falta de oración y de honestidad y de transparencia. Y a veces estas etapas son dolorosas, pero también simboliza purificación para la Iglesia. Una purificación para que la Iglesia vaya caminando para el bien. Para que también los pastores de los sacerdotes, o sea, los obispos, pongan más atención y más ojos con sus sacerdotes. Y cualquier actitud que ellos tengan de esta manera, o comiencen a mostrar señales, ellos tomen carta en el asunto. O sea, en pocas palabras, ellos tengan la mirada fija a sus sacerdotes. O sea, para que ellos estén vigilantes. Así que no se sientan mal, no se pongan tristes, no se llenen de ira. Que esto va a ser Dios el que lo va a solucionar. Él va a ir guiando a las personas que vayan a llevar este proceso. Y lo que tiene que salir a la luz es para el bien, para el bien de la Iglesia, es para el bien también de muchas familias. Y aparte, también para que ustedes sepan que nosotros seguimos siendo hombres. Aunque somos servidores de Dios en diferentes religiones, sí, pero seguimos siendo seres humanos como cualquiera y uno de ustedes.